Muchas gracias por recibirnos en tu taller y bueno, la consulta es cómo se van a preparar otra vez, les coincide la ficha de zonal cuyano con el Pista San Luis. Sí, así es, ante nada gracias a vos por la visita, vamos a tener que volvernos a repartir, ya lo hicimos la carrera pasada, bueno, esta carrera vamos a tener que volver a hacer lo mismo, repartir el equipo en dos, un poco San Luis y otro poco que se queda en el zonal, así que bueno, ya lo hicimos una vez, volverlo a hacer, no es lo más conveniente ni lo que más nos gusta, pero no nos queda otra opción. Contanos cómo están los autos principalmente, o sea, o en primera parte los del zonal. La Renault se está trabajando en este momento, ya tenemos listo el motor, se ha hecho un repaso general, vamos a hacer unos cambios de carburación para ver si logramos mejorar un poquito. Se ha relacionado también la caja, que no nos había quedado bien la carrera pasada y no nos dio tiempo a dejarla como realmente nos hubiese gustado. Vamos a, si llegamos con todos los tiempos, a poner un sistema de frenos nuevo, porque realmente ahí es donde estamos perdiendo mucho, a la hora de los frenajes perdemos mucho tiempo. Y bueno, son detalles que se le van a sacar, entonces sabíamos que esto nos iba a llevar un largo tiempo. Trabajamos todo el año pasado, este año arrancamos muy bien, pero bueno, hay cosas como para seguir haciendo y tratar de mejorarlo un poquito más, como para tratar de que aún sea más competitiva de lo que es. Y con el auto de Marcos, se está trabajando en un motor nuevo para él. Estamos haciendo el desarrollo de dos motores en realidad nuevos. La idea también es tratar de llegar bien con los tiempos y el banqueo de los motores. Queremos volver a poner el Gordini adelante, así que bueno, se está trabajando mucho para eso. Hemos puesto algunos elementos nuevos en el motor que sin duda deberían mejorar un poquito más. Así que bueno, para el Zanacullano creo que estamos bastante bien con esos dos y bueno, con buenas expectativas como para poder volver a estar adelante como pudimos hacerlo en la carrera pasada. Seguramente que para ustedes no fue una sorpresa que pudiera haber ganado Juan Martín Herrero, más allá de todo lo que sucedió. Pero sí para la gente. Ustedes confiaban mucho, han trabajado mucho. ¿Cómo ven que va a seguir este campeonato y qué posibilidades le ven a él justamente en lo que queda? Arrancamos mejor de lo que realmente pensábamos. Sabíamos que la Renauletra tenía que andar bien. Teníamos mucha fe en ella desde el momento que arrancamos a hacerla. Al momento de hacerla se hizo toda una evaluación previa y un desarrollo previo como para saber si se podía llegar a andar. Y bueno, todo nos daba las condiciones como para que sí se pudiese andar bien. Lo podemos estar demostrando hoy. Haber podido ganar la primera fecha da mucho más alicientes aún como para poder seguir trabajando en ella. Y bueno, Juan Martín, indudablemente que él ha madurado mucho conductivamente. Lo pudo demostrar la carrera pasada peleándole igual a los FIA y haciendo muy lindas maniobras. Así que bueno, creo que más que nada el triunfo fue de él, más que del auto. Si el auto bien se comportó bien todo el fin de semana y si trabajó mucho en el transcurso del receso, él ha madurado mucho y creo que eso es lo que más se ha notado en la pista aún. Bueno, es una de las consignas dejar también muy bien el Gordini para demostrar todo lo que significa este auto, ya que Turmano fue campeón con él y bueno, ahora con Marcos Agua pretende buenos resultados. Creo que con el Gordini no tenemos nada que demostrar. El Gordini siempre se mostró bien y se mostró competitivo. Creo que es un auto competitivo y cuando está en la pista creo que es hasta referente de la categoría. Creo que con el Gordini no necesitamos demostrar nada, necesitamos volverlo a poner donde lo teníamos. No se llegaron con los trabajos para la primera fecha como nos hubiese gustado. Se armó muy de improvisto a último momento y las cosas no salieron bien. Por eso es que hoy tenemos una tarea doble, es poner nuevamente el Gordini en la pista y en el lugar donde debe estar. Por eso es una doble responsabilidad la que tenemos hoy PRO y Marcos no vamos a decir nada, no vamos a descubrir nada diciendo que es un buen piloto, ya lo demostraron en las categorías que ha podido correr. Así que bueno, para nosotros es una obligación volver a poner el Gordini en adelante y por eso es que se trabaja y estamos trabajando a contrarreloj para tratar de llegar de la mejor forma. Ya hablando de lo que es el pista San Luis, ¿qué autos atienden, qué motores llevan y cómo se plantea esta fecha? Bueno, tenemos el auto nuestro que lo corre Walter Salas. El auto está listo, terminado. Se trabajó en el auto repaso del motor general, también se ha hecho un repaso en el chasis y bueno, el auto está 100% terminado. Estamos trabajando en el motor del Clio, estamos haciendo un motor totalmente nuevo. El motor que venimos usando rindió muy bien la primera fecha, pero en la segunda fecha no rindió como pretendíamos. Así que bueno, se decidió hacer un repaso general. Encontramos algunas partes del motor que no nos convencía, así que decidimos arrancar a hacer un desarrollo nuevo, pasando todo lo que teníamos en el otro motor a este motor limpio. Así que bueno, creo que con el Clio vamos con buenas expectativas nuevamente. Y bueno, después alquilamos el motor a Germán Gil, que ha venido teniendo mala suerte en estas dos fechas que han pasado. Así que bueno, esperamos poder revertir un poquito la suerte con ese auto para poder obtener mejores resultados de los que hemos venido teniendo hasta ahora. ¿Qué balance haces del taller, de la actividad de ustedes, tanto tuya como tu hermano, a partir de que ustedes tomaron la responsabilidad directa de la parte deportiva y obviamente la parte competitiva? Nosotros personalmente estamos muy conformes, hemos tenido resultados y se trabaja muy a conciencia. Sabemos que día a día que va pasando tenemos que aprender muchas cosas. Así que bueno, se ha invertido mucho tiempo y económicamente también nos ha costado mucho por los desarrollos nuevos que decidimos hacer. Desde el momento en que empezó a faltar mi viejo, con mi hermano decidimos ponerle el pecho a esto. Y bueno, había que hacer, decidimos hacer grandes cambios. Hemos logrado buenos resultados, te lo vuelvo a repetir. Hemos ganado en San Luis, hemos ganado en el Sonal. Hemos ganado en las categorías donde hemos estado, hemos podido ganar. Si bien no hemos logrado un resultado definitivo de campeonatos y demás, hemos tenido buenos parciales y eso nos ha dado la pauta de que estamos por el camino indicado. Así que bueno, sin duda que no nos alcanza solamente con eso y por eso que se sigue trabajando mucho. Estamos en dos desarrollos nuevos, dos motores para los gols, que venimos un poquito atrasados por todos los otros trabajos que tenemos. Nosotros tenemos trabajos aquí en el Sonal y en el Puntano, también tenemos motores en la Pampa y elementos en Rosario, en Córdoba. Así que bueno, el trabajo que tenemos es mucho, tanto de mi parte como de Fernando. Así que nosotros realmente estamos muy satisfechos y orgullosos de lo que hacemos. Muchísimas gracias y queda abierta la posibilidad si quieres algún agradecimiento. Realmente que para toda la gente del taller, que nos banca, que nos acompaña, Alejandro, Jorge, que bueno, a los pilotos que tenemos que han confiado siempre en nosotros, al equipo del AMG de la familia Gil de San Luis, siempre estuvieron incondicional con nosotros y eso realmente nos reconforta mucho. Y bueno, a los chicos de las pibes también, indudablemente que tuvimos una linda tarea en el verano y como que se llama... Y bueno, a toda la gente que sigue confiando en el taller, creo que venimos obteniendo resultados y eso es lo más importante y lo que demanda en el automóvil. Muchísimas gracias y suerte por lo que queda. A ustedes.